En Los Ángeles, 10 personas quedaron detenidas hoy en la costa de Palos Verdes States. Todas eran inmigrantes sin documentos. Aparentemente, estaban viajando a bordo de una pequeña embarcación que apareció en la playa. Tres eran mujeres, cinco hombres, dos menores de edad. Se escondían detrás de unos matorrales cuando los detuvieron. Se veían ya preocupados, yo creo, más de todo. Se veían ya muy tristes, cansados. El trayecto que pasó para llegar hasta acá y al momento ya de tenerlos. En la embarcación se hallaron varios galones de combustible y chalecos salvavidas. ICE no dio a conocer la nacionalidad de los inmigrantes.